Y aunque ya morirás en la chica, tú quieres Solo una cosa que diré, que siento con la señal Solo una cosa que diré, que siento con la señal Solo una cosa que diré, que siento con la señal Solo una cosa que diré, que siento con la señal Solo una cosa que diré, que siento con la señal Solo una cosa que diré, que siento con la señal Solo una cosa que diré, que siento con la señal Solo una cosa que diré, que siento con la señal Que siento con la señal Y aunque ya morirás en la lluvia, que siento con la señal Y aunque ya morirás en la chica, tú quieres Que siento con la señal Solo una cosa que diré, que siento con la señal Solo una cosa que diré, que siento con la señal Solo una cosa que diré, que siento con la señal Y aunque ya morirás en la chica, tú quieres Que siento con la señal Y aunque ya morirás en la chica, tú quieres Que siento con la señal Para que no me dejaron feliz Nuestro amor, ahora me entiendo Yo soy feliz, que la mancha de tu amor Los cuales me aceré, así es que se goza más A la gente a mi niña, la gente a mi niña Que hay un poco, tengo que estar en la chica, tú quieres Nuestro amor, ahora me entiendo Yo soy feliz, que la mancha de tu amor Yo soy feliz, que la mancha de tu amor Yo soy feliz, que la mancha de tu amor Yo soy feliz, que la mancha de tu amor Yo soy feliz, que la mancha de tu amor Yo soy feliz, que la mancha de tu amor Yo soy feliz, que la mancha de tu amor Yo soy feliz, que la mancha de tu amor Yo soy feliz, que la mancha de tu amor Yo soy feliz, que la mancha de tu amor Yo soy feliz, que la mancha de tu amor Yo soy feliz, que la mancha de tu amor Yo soy feliz, que la mancha de tu amor ¡Gracias por ver! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!